Vienen trabajando, la Escuela San Martín tiene esta temática de la interculturalidad como un área prioritaria dentro de sus áreas de investigación y entonces es el reconocimiento también a las voces, a las tradiciones, a los haceres y a los recibes de los pueblos originarios. ¿A qué y a partes de las escuelas pueden venir e interactuar y todo eso? En realidad este encuentro ha recogido los trabajos de investigación y de experiencias de distintas instituciones educativas, no solamente son los trabajos del equipo de investigación del Instituto Superior de Formación Docente de la Escuela San Martín, sino también de otros institutos, de otras comunidades, de otras instituciones educativas también están trabajando en esto. Ana, te quería preguntar acerca de qué otros temas se van a tratar hoy. En realidad, bueno, este encuentro de hoy tiene tres conferencias centrales a cargo de especialistas, viene la Coordinadora Nacional de Interculturalidad Bilingüe, porque ustedes saben que este es un área transversal al sistema educativo. Entonces, y durante la tarde se van a ir exponiendo los distintos trabajos que ya sea en pósters o como conferencias.